Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya no ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Sale la gata bajo la lluvia Si no lloré por ti Amor, lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima perdón Ya sé que no has querido hacer llorar un gato herido Amor Si alguna vez nos vemos por ti Invítame un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya no ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Lloverá y ya no seré tuya Lloverá y ya no seré tuya ¡Gracias! Gracias por ver el video.